Habitantes de Zongozotla denunciaron irregularidades en la administración del alcalde Irán Bonilla y buscaron al gobernador del estado de Puebla para pedir su destitución. La determinación que tomó la ciudadanía es precisamente la destitución de nuestro edil, porque con los malos manejos de los recursos, la falsificación de firmas que no está por demás y otras actividades ilícitas que manifestaron allí los inconformes, pues prácticamente esto acredita a una destitución al edil. También mencionaron que el edil ha cambiado constantemente de funcionarios en su gabinete, presuntamente con la finalidad de que tapen sus malos movimientos. Ya son como tres tesoreros que lleva en su ayuntamiento, porque tal vez el presidente lo que quiere tal vez es que le justifiquen algunos recursos que no se puede. Cabe mencionar que desde hace algunos meses han querido destituir al edil, pero las autoridades correspondientes no les han brindado apoyo. Por esta razón informaron que si el gobernador Miguel Barbosa no toma cartas en el asunto, harán uso de la violencia. Si no nos ayuda nuestro máximo gobierno del estado, nosotros como miembros de la Comisión Ciudadana nos hacemos lado, a un lado, y si sin la participación de nosotros y si hace uso de la violencia a la ciudadanía, ya no respondemos. Ahora solo queda esperar la respuesta del gobierno del estado para definir la situación por la que atraviesa el municipio de Zongo Zotla. Con información de Miner Fernández, Meganoticias. Con información de Miner Fernández, Meganoticias.